Irapuatenses, a pesar del esfuerzo del gobierno municipal para concientizar a la población de quedarse en casa, para evitar la propagación del coronavirus, muchos de ustedes han venido desconociendo las recomendaciones y ponen en riesgo a toda la población. No es un juego, son semanas cruciales. En el mundo están muriendo personas, los sistemas de salud más avanzados han colapsado y el número de infectados sigue creciendo. Debido a esto, es que he tomado la determinación de endurecer a partir de este viernes las medidas de prevención en Irapuato y en concordancia con el Decreto Nacional de Emergencia Sanitaria. Por tanto, se ordena la suspensión inmediata de todos aquellos establecimientos que vendan o presten servicios no esenciales. Queda suspendida toda la actividad religiosa, incluyendo las propias de Semana Santa y en este sentido agradezco la colaboración de la Iglesia Católica y las Alianzas Cristianas para cancelar todo culto religioso. El comercio informal en las calles será retirado. El transporte público disminuirá su operatividad. De no acatar estas medidas, nos valdremos de la fuerza pública para retirar a las personas de las calles y para cerrar los establecimientos que hemos restringido y no acaten la disposición. Son medidas drásticas, pero necesarias. Espero su comprensión. Más unidos, más fuertes. Gobierno Municipal 2018-2021.